Tras tres años y luego de enfrentar juntos la difícil amputación de la pierna de Juan Pablo Medina, el actor mexicano y su novia Paulina Dávila decidieron terminar su relación. Aunque Paulina estuvo al lado de Juan Pablo todo el proceso apoyándolo y acompañándolo, el actor reconoce que su incapacidad de comunicar lo que sentía y hablar de su difícil situación lo llevó a aislarse, afectando la relación. Aunque amor sigue existiendo según Medina, ambos ahora toman caminos separados mientras sanan y crecen por su lado.